Música 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 ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido ¿Qué es lo que está pasando acá? Qué elegante ¿Cómo le va? ¿Cómo le va presidente? Yo le dije que va a estar un presidente no el presidente de la República pero el presidente del Congreso Nacional Silvio Delade Habíamos hablado, senador, acerca de la convención el día de ayer, estuviste presente como corresponde ¿Qué fue lo que, a qué se llegó con todo esto y qué fue lo que pasó entre cartistas, abdistas? ¿Le hicieron la cama a Cartes? Decidieron volver al estatuto original en el que se ponía mucho énfasis a la militancia, a la traición dentro del partido ¿Para mantenerse en el cargo? Para ocupar espacios Es lo mismo Pero es muy fácil hacer una convención seis meses después que haya asumido un nuevo presidente Por eso es atípica la convención Sí, es atípica Por eso es atípica porque quiere ponerse todo a tono con el nuevo presidente ¿Vos te das cuenta? Vamos a hacer una cosa, por favor y usted terminó esto ¿Le hicieron la cama a Cartes? ¿Y terminamos esto o no? No, evidentemente que el que ANTT impuso su mayoría Ahí está No existe ninguna duda Ahí está Pero muchos te pueden decir algo Fue una demostración de poder Convengamos Ahí está ¿Te puedo responder? Porque él no va a responder ¿Vos te vas a enseñar? O cuímita Pero cuando vos me preguntás ¿Quién es el peor? Vení 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 Se presta para hacer un chiste con Oco, oco, oco Yo soy el presidente del Congreso Va a dirigir el programa Ojalá Dios mío Álvaro Ojalá Preguntame Segundo criterio ¿Quién es el mejor ministro? Benigno ¿El peor? ¿El peor? Eduardo Peta Me voy Yo solamente quiero Señor conductor Solamente quiero No, en realidad quiero Espera Estás confundiendo ¿Por qué? Pero Peta es el peor ministro Sí ¿Es para Álvaro o para...? No, yo soy el senador Álvaro Álvaro Escucho una cosa No, él 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 Sí pero Cuando Álvaro en su carácter de conductor desde acá Me preguntaba ¿Quién es el mejor ministro? El peor ministro Ya no era solamente una Un análisis parcial Eso implica una gestión Claro Y mi análisis Y mi opinión sobre Peta No era con respecto a su gestión en general Tampoco puede ser lo que Sino una actitud que Pero hay algo que uno puede ser objetivo, Competa. Pero está hablando, son cosas distintas. No puede ser objetivo, Competa. Porque no puede ser objetivo. ¿Cómo no le quiere? ¿Cómo va a ser objetivo si voy a juzgar? El otro trastor de emperador. No puede ser objetivo. Con permiso, yo estoy al pedo acá. Vamos, yo también estoy al pedo. No, 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 no. ¿Sabe qué? No, no, no. No, no, no. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? Vení, sentate. ¿Sabes qué? Te dejo a Pallo a tu cargo. Si me preguntas mejor gestión, están varios que están haciendo gran trabajo. Benigno, Vince, Mazzolini. ¿Viste? ¿Quién dijo primero? Benigno. Bueno. Dios mío. O sea, que como dice Arturo, me asusta lo que sé. Me asusta. Pero si soñas, si pensás con él. Si me preguntas peor gestión. ¿Cómo le expresas? ¿Crees como él? Espera, peor gestión. Peor gestión. Sin contestarte eso, te contesto de la siguiente manera. Gestión regular, PETA. No la peor. ¿Y quién la peor? La peor gestión. ¿Cómo diría un gran periodista? No, no, no. E, E, Mb1. No, no, no. E, E, N, Senador. Hay que darle un poco de tiempo. No, no, no. 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 ¡Gracias!